Más Murada La La Explana Laenchamos La Emua La Hermana La La Promana La cur secas El Est Egivio La zona La Enemisi La Air La La Presana La La Mds La La Ile La La Armaja La La Maisana La Emora La Perez Amén. 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 Ante noche fui a tu casa, de los golpes le di a cantar, tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado. Ay, sandunga, sandunga mamá por ti, sandunga no seas tan mala, ay mamá de mi corazón. Amén. Rosa esta noche no sale, mamá no tengo la culpa, que a mí me gusten los bailes, que a mí me gusten los bailes. Y Polito llegó al baile y a Rosa se dirigió. Amén. 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 Amén.